El Banco de Tierra del Fuego Y para tener una mejor calidad de vida dentro del Hogar de Día Hablamos con Gladys Villar, ella es integrante del Hogar de Día Nos cuenta la alegría que tuvieron los adultos al momento de recibir tanto este cheque Como así también todos los aparatos que pudimos ver allí dentro del Hogar de Día Son cosas deportivas para que los adultos puedan hacer sus ejercicios en el hogar Que ellos hacen con danza terapia, con gimnasia, con la quinesióloga Y les hace muy bien tener elementos como para que ellos puedan manejarse y tener sus movilidades Esto implica mejor calidad de vida para ellos, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, porque ellos así ya se pueden tener más movilidad Y no estar tan quietos en sus brazos, sus piernas, hacer muchos ejercicios, les viene muy bien Nosotros tenemos el horario de 9 a 15 horas Y tenemos más o menos entre 50, 55 adultos cuando están todos Y ellos ahí desayunan, almuerzan y hacen la merienda ¿Tienen ustedes cupos disponibles? Si llega a haber alguna persona interesada en acercarse Sí, sí, pueden, si hay personas que necesitan de tener un Porque hay mucha gente que están solas, que vienen mucha gente A preguntarnos si pueden traer a su mamá o a su abuela Para que no estén solos en la casa Y hay actividades para que ellos puedan hacer Porque hay pintura, hay tejido, hay gimnasia Los abuelos juegan al tejo, al sapo, juegan a las cartas Entonces hay gente que se acercan a preguntar si pueden entrar En el hogar de Díaz se hace de todo Todo el que tiene ganas y quiere, se puede Yo bailo tango, pinto con las manos, bailo folclore De todo un poco, escribo Y bueno, todas las actividades que hay Gimnasia, kinesiología De todo hay en el hogar de Díaz Se está haciendo una entrega de equipamiento O sea que van a estar en mejores condiciones, ¿no? Sí, van a entregar equipamiento para mejorar la calidad nuestra de vida ¿Cuánto tiempo hace que asistís al hogar? Diez años Bien, ¿querés darle algún mensaje a alguna persona que quiera asistir? Bueno, los impulsamos a que se animen a venir al hogar de Díaz Porque es un hogar de sociabilidad Todos nos juntamos y bueno, charlamos Vamos a eventos Se hacen ahí igualmente eventos Y es lindo, por lo menos no estamos solos en las casas Dentro del programa Mayor Movimiento Lo que mencionábamos hace instantes Dentro del marco responsabilidad social empresaria Hablamos con el presidente del Banco, Miguel Ángel Pese Quien nos comenta sobre la necesidad también de aportar Y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores Susana Melgarejo, responsable del área de desarrollo social Quien también se mostró satisfecha y contenta Al momento de entregar este cheque Y como pudimos observar allí en la nota Todas las cosas que tienen nuestros adultos mayores Y además se brindan talleres Y por supuesto para pasarla mejor en este verano Dentro del marco de la responsabilidad social empresaria Que realiza el Banco En coordinación con las distintas áreas del gobierno provincial En este caso con la de desarrollo social El Banco va a apoyar una iniciativa Que se llama Mayor Movimiento Que lo que se trata es En un hogar de día en Ushuaia En un hogar de día en Río Grande Contar con materiales que permitan La actividad física de los adultos mayores Y también la integración de los adultos mayores Ese es el programa de responsabilidad social empresaria Lo desplegamos con las distintas áreas del gobierno Educación, salud, acción social, deporte Dentro de los planes que ellos definen El Banco hace aportes de dinero Para que se puedan desarrollar estas actividades Ese equipamiento que justamente Ayude al movimiento de las personas Cintas para que caminen Bicicletas Equipos para hacer gimnasia Cuestiones así de movimiento También bochas Para que es un deporte que suelen practicar Los adultos mayores Y también está previsto Que haya charlas Y también encuentros sociales Así que también se ha comprado equipamiento Para esas actividades Una muy buena forma de empezar el año Los adultos mayores, ¿no? Sí, así es Es una preocupación de todos Especialmente del gobierno Y creo que hay que prestarles mucha atención El Banco Tierra del Fuego Hace una donación a una fundación Que es la Fundación Evenecer Que pertenece a la Iglesia Roca de Paz Y la Iglesia Roca de Paz A través de un proyecto Que presenta el Ministerio de Desarrollo Social Financia la adquisición De algunos bienes Que tienen que ver con Brindar mejores servicios En lo que tiene que ver con la motricidad El trabajo físico De los adultos mayores Y también con proveer Al hogar de día De algunas herramientas Y de algunos bienes Que sirven como para Convocar a los abuelos Y a las familias Al hogar de día En este marco Se adquirieron Cintas para caminar Bicicletas fijas Una parrilla Se adquirieron elementos De pilates Y elementos también De vajillas Que bueno Que se le han destinado A los adultos mayores Del hogar de día Tanto de Ushuaia Como de Río Grande El monto De la donación Es de 79.800 pesos Y bueno Esto fue gestionado Por supuesto También con colaboración De la gobernadora De nuestra provincia En nuestra ciudad Hay muchos adultos mayores Que están Digamos solos Y que permanecen Por ahí Por las características Que tenemos Climáticas Y geográficas Permanecen mucho tiempo En sus casas En el hogar de día Los adultos mayores Van desde las 9 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Y si bien Hay muchísimas actividades Notamos que Por ahí faltaban Más actividades Que tuvieran que ver Con la actividad física Y sobre todo Con actividad física Que les permitiera Estar juntos Entonces bueno A partir también De la sugerencia Y de la colaboración De Verónica Que es la profesora De educación física Pudimos hacer Este proyecto Y esta sugerencia Que tienen que ver Con la actividad física Pero también Con espacio compartido En la actividad física Por eso se proponen Actividades que sean De elaboración en conjunto Que sean para todos los abuelos En materia de turismo Hablamos con Diego Noia Secretario de Política Externa Al Infotur Quien hace referencia Sobre la recalada De más de 350 cruceros Para este verano 2017 En nuestra ciudad Además Se está apuntando Al turismo internacional Y por supuesto Realzando el turismo Brasilero Se viene realizando Con normalidad Todo lo que es Recalada de cruceros Hasta lo que va De la temporada Esperamos unas 350 recaladas Aproximadamente Entre cruceros Antárticos El crucero Australis Y los cruceros De gran porte En la actualidad Lo que es cruceros Antárticos Lleva más o menos El 58% Del movimiento Total del puerto Se viene Desarrollando Con normalidad La cantidad De pasajeros Estimados Para este año Está más o menos Rondando los 35.000 En lo que es Cruceros Antárticos Y unos 115.000 En total De cruceros La estadía Promedio Hemos detectado Con dos cruceros Con el Hamburg Y con el Fram Que han empezado A dejar una noche Más de pernocte Para los pasajeros Cosa que es Bastante buena Y esperamos Que otros cruceros Los emiten Y después Con respecto A lo que es La temporada Que se va Desarrollando Hemos tenido Un crecimiento Interesante En lo que es Pasajeros Extranjeros Y hemos tenido Una pérdida No muy significativa En lo que es Turistas nacionales Con respecto A la temporada Anterior Digamos Las fortalezas De esta Tienen que ver Justamente Con este crecimiento En la parte De turismo Internacional Que es un trabajo Que se viene realizando Desde el InfoTour En distintas ferias Y eventos Del exterior Estamos trabajando Fuertemente En la parte De ¿Cómo es? De Brasil Estamos intentando Recuperar Y fortalecer El mercado Brasilero Que fue el que Más caída Tuvo En estos últimos Años Y Con respecto Al año Pasado Bueno Si básicamente Es eso Es que Los turistas Internacionales Nos siguen Eligiendo Y nos eligen Cada día más Momento De conocer Ahora La farmacia De turno Para esta noche ¿Cuál es? La farmacia Es Autofarma Ubicada en San Martín 1336 El teléfono 433808 Farmacia Autofarma Momento De hacer El último corte Enseguida Más información No se vayan